¿Qué tal amigos? Pues algunas personas que trabajan como persona física y que tienen dudas si les conviene o no pasar ahora ya a ser una sociedad anónima, por ejemplo, pues siempre me preguntan a Marcelo, ¿y cuáles son las ventajas de ser una sociedad anónima? Entonces las ventajas son muy sencillas y la verdad sí son importantes que las sepas porque es algo que vale la pena que sepas para ver si puedes tomar la decisión o si te decides de cambiar de hacer negocios como persona física a pasar a ser persona moral como sociedad anónima. Una de las ventajas que tiene el ser sociedad anónima es que la sociedad anónima pues protege los bienes personales de los accionistas. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad anónima se obliga, por ejemplo, a pagar un préstamo o cualquier otra obligación, la sociedad anónima responde con sus bienes, no responde con los bienes de los accionistas. Hay de cuenta que si tienes una casa a tu nombre o un vehículo a tu nombre, no te los pueden quitar si demandan a la empresa. Si la empresa incumplió alguna obligación, no pueden venir a quitarte tu carro o tu casa porque eso está en nombre tuyo como accionista, no está en nombre de la sociedad. Entonces es una de las ventajas que tiene la sociedad que protege los bienes personales de los accionistas. También, una de las ventajas es que ya no es como antes que había un capital mínimo de 50 mil pesos, eso ya no existe. Ya puedes crear una sociedad anónima desde la cantidad que tú quieras, mil pesos, diez mil pesos, ya no importa. Ya puedes empezarla con capital pequeño. Y otro de las ventajas también es que realmente es fácil la administración de la sociedad anónima porque existe una figura que se llama administrador único. Ese administrador único es la persona encargada de manejar la sociedad y es la persona que tiene todos los poderes. Es la persona que puede firmar y obligar a la sociedad anónima. Entonces la administración se vuelve muy sencilla a través de la figura del administrador único. Bueno, pues espero que les haya quedado claro una de las ventajas que tiene el que te conviertas en sociedad anónima. No me queda más que despedirme. Yo soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León. Y les pido por favor que nos sigan y nos den seguir en nuestros perfiles de Facebook, en Corredoría Pública 31 de Nuevo León y bajo el mismo nombre en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!